Sigue cogiendo fuerza el tema de que Jenny Berenice sea la próxima procuradora. Aquello iría enmarcado en la continuación del tema ético, que a decir verdad lo sostengo, lo mantengo. Pero aquí hay un tema por la milla mucho más importante que ese bendito discurso contra la corrupción o cruzada contra la misma. Tema número uno en este país es el asunto migratorio, la frontera. Tema número dos ahora de repente es la reforma fiscal y el tema de la susodicha reforma constitucional que va a suscitar un choque quizás apoteósico entre Luis Abinader y Leónel Fernández. No espere usted ver a Danilo Medina oponiéndose a esa reforma constitucional que lo que hará será rehabilitarlo como opción de poder. Así que en ese pleito, Leónel sabe desde ya que tendrá que librarlo solo contra el poder. Bueno, habrá elementos en el PLD a los que no le interese que Danilo se rehabilite, que desde luego se sumarán. Ahora bien, en el caso de Jenny Berenice hay un aspecto súper interesante. Y es que hay una parte considerable de la oligarquía dominicana que se opone a ese nombramiento. Pero que, buscándole la vuelta al tema, vería con buenos ojos el nombramiento de Jenny Berenice como procuradora si se hace un pacto por el Estatucuo. ¿Y en qué consiste ese pacto por el Estatucuo? Así como el pacto interno que hizo el PRI en México que le permitió permanecer seis sexenios en el poder. Bueno, en este caso, ese pacto consiste en no hacer caso, o más bien caso omiso, a los nombramientos que hagan implicados o imputados más bien en casos de corrupción. Bueno, usted tiene que saber que en República Dominicana hay una relación totalmente directa entre Estado y oligarquía. Entonces, hay una parte de esa oligarquía a la que no le interesa ni de relajo estar bailando en esos temas. Una parte de la oligarquía que es susceptible a ser mencionada por cualquier empresario arribista. Y aquí es bueno aclarar, cuando digo arribista me refiero a un empresario que sin pertenecer a esa oligarquía ha llegado a amasar una fortuna que por el simple hecho de la misma tendría que estar en ese círculo. Pero ese círculo que se maneja con un tema de abolengo y de linaje no le va a dar entrada. Entonces, eso crea un resentimiento que cuando este tipo de perfil de empresario ve la oportunidad de trasnochar el sueño de un oligarca de la vieja escuela, lo que hace es que cuando se ve involucrado en este tipo de temas, aprovecha la oportunidad y arrastra a cualquier oligarca de esos con el simple hecho de mencionar su nombre. Basta que eso se cite o se cuele en los medios y ya el palo está dado. Entonces, esos oligarcas no quieren ser blancos de ese tipo de urdimbres, pero esos oligarcas saben perfectamente también que la susodicha mención genera morbo. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo al presidente? ¿O qué es lo que se dice? Mire, presidente, este país no aguanta que unos cuantos fascinerosos tomen nombres de familias ya establecidas por décadas en este país y las arrastren a esa vorágine. Entonces, parece ser que el presidente ha consentido eso. Ahora, aquí el punto está, o el tema más bien está, es en hacer comprender eso a Jenny Berenice. Con toda seguridad, Miriam Germán lo hubiese comprendido al vuelo, pero en el caso de Jenny Berenice habría que ver. O sea, ¿estaría en disposición Jenny Berenice de satisfacer esa demanda de la, si se quiere, aristocracia dominicana para que ellos puedan seguir descansando en las noches sin preocupación alguna, sin tener que verse en la necesidad de aniquilar ovejas porque ya ni siquiera las podrán contar? Yo no tengo respuesta para eso. Eso queda a la discreción de Jenny Berenice. Ahora bien, queda claro que si ella no da garantías de eso, al presidente le será muy cuesta arriba finalmente publicar ese decreto. Y usted se preguntará, ¿pero cómo estos oligarcas pueden perturbar la decisión del presidente? Señor, es muy simple. Esos oligarcas o tienen medios, o tienen acciones en medios, o tienen dinero para pagar por la colocación de temas. Entonces, si a Jenny Berenice la nombrasen procuradora, si el presidente decidiese desafiar en ese aspecto a estos oligarcas, bueno, pues, ella tiene que saber que se va a convertir a su vez en el tipo de funcionario que suele estar bajo la lupa de los empresarios, que están de brazos cruzados esperando que tal o cual funcionario meta la pata o la mano, o alguien en su entorno la meta por él para colocar el suso dicho tema como un tema viral. Porque así es que funcionan las cosas en este país. Una cosa, un expediente, en fin. Pero ya ella pasaría a ser procesada de esa manera. Porque siempre para ellos será preferible que antes de que Jenny Berenice desacredite a uno de esos, ellos entre todos se preocupen por desacreditarla a ella. Y curiosamente, cuando eso se dé, entonces Jenny Berenice, que tanto junto a Wilson Camacho, han dispuesto de los medios de comunicación para predisponer y ponérsela muy difícil a los abogados de los imputados a los que ellos acusan, irónicamente ahora, pues, pasarían a ser castigados por esos mismos medios que ellos usan. Porque en esta ocasión, no dude usted que esos empresarios van a echar manos de esos medios. Ahora, aquí lo interesante, o más bien otra cosa interesante, también de lo que, de lo que acabo de describir, es el escenario en el cual Jenny Berenice entrase a ser procuradora del distrito. Un escenario que, contrario a lo que se piensa, es interesante. Se dice que ya hay poco o nada de interés porque en cuestión de un año se los llevaron a todos, Jan Alain, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Adán Cáceres, y otros que se me escapan ahora. Y bueno, Gonzalo también llevó su susto. Y yo digo, no, es al revés. Porque el tema Danilo Medina aún no recibe respuesta en términos jurídicos. Y aunque quizás al propio Luis Abinader no le haga mucho, en mucho sentido de cara a sus propios intereses fuera del poder, lo cierto es que a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho sí que ese tema les es de interés. Es decir, hacerles pasar el susto de su vida a Danilo Medina. Y fíjense en esto. Danilo ya no solo no estará en el Parlacén a partir del 16 de agosto de este año. Danilo ya dijo Julito Jacín de forma quizás poco pertinente para los intereses del expresidente. Pero ya Danilo dijo que él está bien, que él rebasó el tema del cáncer de próstata y que el expresidente está muy bien, aunque le esté robando días a la vida, como dijo él. Pero bueno, y lo tercero es que ya Danilo no será miembro del comité político del PLD y no será presidente de ese partido. Es decir, cuando usted suma todo eso, se percata de que Danilo Medina es poco más que un ciudadano común. porque ya esos elementos fácticos que nos hacían asumir que tenía una cota de poder no serán tales. ¿Qué significa esto? Bueno, que si hay un momento propicio e idóneo para tratar de hacer rodar su cabeza políticamente es este. Pero la ironía iría más allá. imaginen ustedes a un Luis Sabinader que logre reformar la constitución con lo cual Danilo Medina quedaría quedaría reintegrado y podría aspirar ipso facto. pero en esa misma línea de tiempo se está manejando un proceso judicial contra Danilo y que fruto de ese proceso Danilo Medina no pueda aprovechar la oportunidad y volver a aspirar porque entre otras cosas se encontrará con una oposición interna que le dirá compañero suéltese en banda ya está bueno enfóquese en salir de ese tema con la justicia y deje que el partido decida quién será el candidato idóneo o si el partido irá en alianza con el candidato de la fuerza del pueblo que podría ser o Leonel Fernández o yo digo que su hijo Omar ese es el escenario que le espera a Danilo Medina en caso de que Jenny Berenice decida echar o decida ir por su cabeza pero aún más si el presidente decide que Jenny Berenice sea la procuradora después de esta a su vez decidir darle el sí a los empresarios y externarles que pueden estar tranquilos que ella no se va a entretener con citas de algún elemento de la oligarquía que hagan los imputados esa es la condición que hacen los o que piden o que ponen más bien los poderosos de República Dominicana al presidente en caso de que insista en que Jenny Berenice tiene que ser la próxima procuradora del distrito como ven este tema va más allá del mero rumor y fíjense en todas las cosas que se concatenan todas las cosas que se unen a la decisión de nombrar a Jenny Berenice procuradora lo que todos quieren es más oportunidades para ganar Lote Dome la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde el Iván Gómez antes de todo este proceso y el Iván Gómez que queda de qué manera esto contribuyó en términos humanos a ti algo que tú quieras por ejemplo comunicarle a tus hijos que tú hayas aprendido fruto de ese proceso que no hay nada imposible en la vida siempre que lo intentes compasión perseverancia sacrificio y fe en ti y lo digo mucho en mis conferencias motivacionales que es quizá la montaña que escala hoy en día llevando el mensaje del que los dominicanos si podemos de que hay que tener paciencia si tienes paciencia vas a conseguir las cosas con ese sacrificio y apegado a los principios y valores morales que nos enseñaron nuestros padres de la patria porque lamentablemente hoy en día los jóvenes siguen muchos falsos ídolos y lo quieren como le digo yo la generación del aguacate lo quieren todo ahora aquí y rápido pero que tiene que ver el aguacate con ese sentido de inmediatez cuando tú vas cuando tú vas al supermercado tú quieres un aguacate para hoy mismo entonces los jóvenes lo quieren todo para hoy quieren el éxito para hoy no quieren estudiar no quieren esperar no quieren sacrificarse y y las grandes cosas en la vida requieren tiempo requieren sacrificio requieren paciencia y esa es quizá el más el más el más grande aprendizaje de la montaña si tú subestimas la montaña si no la respetas si quieres escalarla rápido la montaña te va a cobrar el precio sientes que la República Dominicana honró ese esfuerzo que hicieron ustedes cuando llegaron del Everest si definitivamente definitivamente tuvimos toda la República Dominicana atenta a nosotros enviándonos buenas vibras rezando muchos apoyos muchos mensajes esos dos días fueron en expectativas se paralizó todo el mundo ya hace mucho hace 10 años pero sí recibimos muchísimo apoyo tenemos una exposición permanente en el Centro León la película dicen que es de las mejores producciones se refiere al documental si se llama docu-film porque Tabaré Blanchard que fue el productor e Iván Herrera hicieron algo chulísimo que fue nosotros llevábamos cámaras GoPro y ellos también iban filmando hasta el momento base y después post edición ellos hicieron la parte que no es verídica que tres niños de Nizao surfistas se inspiraron a escalar el Pico Duarte porque nosotros estábamos escalando el Everest entonces se hace ese paralelismo y es chulísimo porque se van combinando a esos tres chicos escalando el Pico Duarte y nosotros escalando el Everest entonces la parte del Everest es real pero la otra es ficción y quedó un docu-film una película espectacular que se llama La Montaña ¿Qué experiencia personal tú puedes equiparar un poco a todo ese proceso de estar escalando una montaña de esta magnitud? Que muchas veces uno piensa que hay grandes problemas en la vida que te está pasando lo peor que hay situaciones que tú no puedes controlar pero cuando tú estás en una montaña como el Everest donde tu única preocupación es poder respirar no congelarte y no morir tú te das cuenta que todo lo otro en la vida es pasajero y es insignificante O sea estamos hablando de que hay un proceso de una enseñanza espiritual que te queda inmediatamente después de todo esto Claro definitivamente uno ve las cosas desde otra perspectiva y grandes problemas que tú pensabas antes de una experiencia como esa ya tú los ves los minimizas o sea son importantes esos problemas pero se pueden resolver entonces eso te da una fortaleza espiritual y emocional impresionante y es lo que yo trato siempre de exponer y de expresar y de enviar en mis conferencias ese mensaje todos tenemos una montaña que escalar se llama así todos tenemos una montaña que escalar y no necesariamente son montañas literales este programa tuyo por ejemplo es un éxito tú has llegado a la cima de tu Eberes este es tu Eberes y vendrán otros proyectos tuyos también y yo tengo mis proyectos ahora mismo que son mis Eberes son mis hijos el medio ambiente tengo una fundación porque el medio ambiente está en peligro protegiendo el medio ambiente nuestra patria nuestra soberanía como oficial del ejército esa es otra montaña que tengo entonces así tú te vas creando propias montañas y simplemente te esfuerzas por escalar bueno en la parte final hablaste de nuestra soberanía recientemente el catedrático diplomático Iván Gatón ha dicho de forma categórica que la población de República Dominicana será desplazada por la del vecino país una declaración apocalíptica que que se ha recogido en varios medios tú te has detenido a pensar en esa vertiente de una problemática demográfica que acorrale a la dominicanidad o te toma por sorpresa escuchar a un intelectual decir la población dominicana será desplazada por la población del vecino país nuestro país es es un país impresionante lleno de gente buena patriótica nuestras fuerzas armadas son sólidas están muy bien capacitadas muy bien equipadas nosotros llevamos la dominicanidad en la sangre el patriotismo en la sangre entonces así como nuestros padres de la patria lucharon por tu independencia todos los dominicanos haremos lo mismo o sea entiendo que es algo que no pasará nunca bueno ojalá así sea gracias a Iván Gómez por estar acá en Impolíticamente Correcto pues compartiendo su testimonio de vida escalando no solamente Everest sino las en total cinco montañas más altas de todo el mundo Iván yo te sugeriría que si tú escuchas una vocecita por ahí diciéndote ahora escala esta esta que la silencio porque creo que ya está bueno déjame invítate al Pico Duarte aunque sea vamos a Pico Duarte lo voy a pensar bueno señores gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la